En el video del día de hoy vamos a platicar de algunos consejos digitales para hacer tu tesis, desde la organización hasta alguna que otra herramienta que creo que te puede funcionar muy muy bien. Todo lo que estás a punto de ver en este video yo lo probé en carne propia hace mucho tiempo, así que te puedo decir que fue la manera más sencilla para mí para mantenerme organizado y no perder la cabeza haciendo una tesis. Antes de comenzar es importante decirte que no necesitas tener todas las herramientas o todos los dispositivos que yo te voy a mostrar en este video. Con una computadora o incluso lápiz o papel, puedes hacer todo lo que estás a punto de ver. Así que vamos a comenzar. Primero te voy a presentar los dispositivos que yo utilicé y por qué son tan útiles para esta ocasión. En primer lugar tenemos mi MacBook Air del año 2020 me parece, con un chip M1 que son los de Apple, que es una maravilla, no sólo porque el procesador es rapidísimo, porque puedes hacer muchísimas tareas, tener muchísimas páginas abiertas, sino también por la batería. Me dura una eternidad, un día completo de uso continuo si no estoy viendo videos. Y créanme que para estar haciendo la tesis es algo que valoro muchísimo, porque hay veces que no estás en tu casa y entonces tienes que irte a un café o tienes que irte a algún lugar y el hecho de que no tengas que estar constantemente buscando dónde conectar tu computadora ayuda demasiado. El segundo dispositivo que también utilicé para hacer mi tesis fue mi iPad Air de cuarta generación. No recuerdo bien el año, no es con el chip M1, es todavía con los chips de Intel. Y me facilitó mucho el tema de la lectura porque podía llevarme el iPad a cualquier lugar al que fuera y en un tiempo libre tener ahí unos minutitos para leer y subrayar los artículos que estaba utilizando en la tesis para que al llegar a mi casa ya estuvieran sincronizados con la computadora y todo fuera mucho más rápido. Definitivamente lo que estás a punto de ver lo podrías hacer con una carpeta y papeles, pero probablemente te quedaría un monstruo gigante, así que hoy te lo voy a enseñar de manera digital, pero lo puedes aplicar como tú más lo desees. El primer paso para hacer una buena tesis desde mi punto de vista es una buena organización, porque si inicias tu tesis o tu investigación sin saber dónde vas a acomodar las cosas, cómo vas a ubicarlas o cómo vas a estar regresando a ellas, les juro que es una calamidad. Así que si desde el inicio estás organizado te vas a ahorrar muchísimo tiempo y un que otro enojo estoy seguro. Ok, pues entonces para comenzar vamos a crear una carpeta y le vamos a llamar tesis, le puedes poner el nombre que quieras, pero creo que tesis se identifica muy bien. Y dentro de tesis vamos a crear diferentes subcarpetas. Para mí hay tres tipos de carpetas que tendríamos que crear, pero tú puedes añadir o quitar dependiendo de lo que necesites. La primera y para mí la más importante, artículos revisados, que es donde vamos a meter todo lo que vamos leyendo en el día con día. Después vamos a tener trabajo actual. Copias. Y documentación. Ahora vamos a seleccionar esto para que se alineen y se quede bonito. Y entonces, ¿para qué sirve cada una de las carpetas? Vamos a iniciar con trabajo actual. Ahí es donde vas a poner tu presentación y el documento escrito que estás llevando en el momento. Porque a mí me pasó que muchas veces yo tenía que mandar por correo electrónico el avance de mi tesis y mi asesora me regresaba con correcciones o anotaciones. Entonces tenía que trabajar sobre el documento que ella me mandaba ya con las correcciones. Por lo tanto, ese es el que tendría que ir aquí en trabajo actual. Y en copias meteríamos todos los backups de lo que pusimos en documentos pasados. Porque no vaya a ser que lo borres y de la nada resulta que en unas semanas te das cuenta que había información que ya no tienes y que tal vez podría ser útil en este momento. Por lo tanto, en trabajo actual únicamente tenemos el documento en el que estamos trabajando y la presentación de PowerPoint, Keynote o donde lo estés haciendo. Y en copias pondríamos como todos los backups de cada una de esas cosas que le mandamos a los asesores para que en dado caso que se borre algo, tengamos siempre algo seguro, una copia ahí disponible. Entonces, si estás siguiendo los pasos, te tendría que quedar algo así. En trabajo actual tendrías un documento y tendrías la presentación. Y después, en copias tendrías todo lo que has ido avanzando con el paso del tiempo para asegurarte que todo está salvaguardado en caso de que llegues a necesitar esa información. Después pasamos a la carpeta de documentación. Aquí va más bien como todas las cosas que tu universidad o institución en la que estás estudiando te pide, como por ejemplo, cuántos capítulos o en qué orden o el índice o los criterios o qué tipo de referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que suena muy de flojera, pero al final hay cosas que te van a pedir cuando entregues tu tesis. Entonces, es mejor tenerlas a la mano y no estar sufriendo por pensar ¿Lo hice o no lo hice? ¿Lo entregué o no lo entregué? Entonces, en documentación, como puedes ver, yo tendría el anteproyecto que fue el que hice antes de la tesis como para ir calando las cosas, la carta de autorización de la tesis y la carta de autorización por parte de alguna persona que esté llevando tu proceso, ejemplo, tu asesor o asesora de tesis. Porque al final, estas dos de aquí me las pidieron cuando estaba a punto de titularme. Entonces, mejor tenerlas a la mano. Y por último, la carpeta más grande que vamos a utilizar que son artículos revisados. En esta carpeta lo que vamos a poner es, primero, por capítulos, la información que vamos obteniendo. En este caso, mi tesis fue sobre cuidadores primarios informales de pacientes con cáncer. Entonces, yo decidí que las categorías o las etiquetas que tenía que usar eran las siguientes. Entonces, como puedes observar, digo, estas carpetas están un poco vacías porque fui borrando información y está solo en la nube, ya no está en mi computadora. Pero como puedes observar, tengo seis carpetas. Entonces, en la primera se llama recursos digitales. Aquí tengo los PDFs que hablaban de temas de recursos digitales en mi tesis, terapia cognitivo-conductual, cáncer, cuidadores primarios informales, cosas para la discusión o psico-oncología en general. Entonces, estas carpetas me salvaron muchísimo porque cuando estaba escribiendo, por ejemplo, en la introducción y tenía que poner algo sobre la historia de la psico-oncología, ¡boom! Tenía ahí la carpeta donde estaban mis artículos. O si, por ejemplo, sabía que mitad del trabajo estaba escribiendo con respecto al cáncer, directamente me venía la carpeta, buscaba los artículos y buscaba la información precisa que necesitaba. Y así con cada una de estas carpetas. Entonces, la idea es que tú te sientes antes de empezar a descargar mucha información y piensas, ok, ¿en qué categorías o etiquetas pondría toda la información que voy a usar para que sea más fácil acceder a ella? Y una vez que tengas eso, pasamos al siguiente punto que es el sistema de colores. Ahora, vamos a usar un sistema de colores para clasificar los artículos que vamos descargando. La Mac me facilita mucho esto porque puedes poner etiquetas con colores. Si por alguna casualidad tu computadora, sea de la marca que sea, no te permite poner como estas pequeñas etiquetas de colores, no te preocupes. Podemos usar un sistema alfanumérico, es decir, poner claves con números o letras. Por ejemplo, si yo pongo la verde, podríamos decir que entonces tú renombres o le cambies el nombre a ese archivo y le pongas una V al inicio como si fuera la verde. O el rojo con R, o el morado con M, o con números 1, 2, 3 y 4. 1 verde, 2 amarillo, 3 rojo y 4 morado. Tú te lo puedes ingeniar, pero con esto te voy a ir dando una idea de qué es lo que queremos lograr. En este caso, vamos a utilizar los colores del semáforo que son verde, amarillo y rojo y añadiendo el color morado. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cada etiqueta que le vamos a poner al documento nos va a ayudar a saber qué tanto ya usamos o no usamos o nos falta usar este documento. De inicio, todos van a estar en verde. Entonces, lo que vamos a hacer es clic derecho si tienes una Mac y en etiquetas le ponemos verde y verde. Entonces, para hacerlo más fácil, seleccionas todo y conforme entre, únicamente le picas, doble clic y color verde. Verde significa el artículo no lo has utilizado. No lo has abierto, no lo has escrito, por ejemplo, en el documento que estás llevando de tu tesis. Siguiente, color amarillo. Quiere decir que lo utilizaste una o dos veces. Como por ejemplo, supongamos que utilicé este artículo y entonces, como puedes ver, ya está subrayado. Ahorita vamos a pasar a eso. Como puedes ver, ya lo utilicé, entonces le voy a poner la etiqueta amarillo. Bueno, en este caso es naranja, pero yo prefiero decir que es amarillo y con eso me oriento más. Que quiere decir que este documento, este PDF que tengo aquí, ya lo utilicé dos veces, entonces idealmente tendría que dejarlo un poquito de lado, a menos que sea información súper, súper necesaria. Para así darle chance a los demás PDFs de darme información para la tesis. Siguiente, pasamos al color rojo. ¿Qué significa color rojo? Ya lo usaste más de cuatro veces, ya no lo uses, ya está muy quemado, ya lo citaste demasiado. En ese caso nos iremos para acá, etiquetas, borraríamos la naranja y añadiríamos la roja. No se trata... No hay que ser tan estrictos, al final tú vas a poner las reglas de cuántas veces puedes utilizar el documento, pero no se trata de que al final tú te hicieran tres documentos que repetiste 500 veces. Entonces, ahora te debes de estar preguntando, ¿y entonces el color morado, chava, para qué lo vamos a utilizar? Pues quitamos el color rojo y el color morado lo vamos a usar para la discusión. ¿Por qué hago tanto énfasis en la discusión? Porque una vez que ya hiciste tu investigación, ya hiciste tu análisis de resultados, ahora te toca hacer la discusión, que es comparar un poco qué estaba en la literatura con lo que tú viste en lo que hiciste, ¿no? En este caso, yo prefiero tenerlo en color morado para saber, oye, ¿sabes qué? Pues tal vez sería útil saber cuáles pueden servirme. Es decir, si vi que en una investigación en el 2010 obtuvieron este resultado y yo obtuve este, eso me va a servir para la discusión. Entonces, voy seleccionando cada uno de los PDF con cosas que me pueden servir para discutir mi investigación. Y ahora vamos a pasar a otra parte de colores y voy a utilizar el ejemplo que tengo aquí. Obviamente, cuando tú lees un PDF no se trata de leerlo y escribirlo luego. Tienes que ir subrayando las partes principales, lo que más te va interesando, ¿no? Y en este sentido, yo te recomiendo utilizar dos colores para subrayar. El primero puede ser el típico amarillo que todos utilizamos, que como puedes ver aquí, fue para un dato de la Organización Mundial de la Salud, como la definición del cuidador primario. Y, pues ahí vas poniendo toda la información. Por ejemplo, en este caso, yo lo saqué de la carpeta de cuidadores primarios y necesitaba definirlo en mi introducción para que la gente supiera quién era mi población o cómo se come eso. En este caso, utilicé esta cita que viene aquí, la subrayé y así tenía el documento con la etiqueta amarilla, sabiendo que ya lo había utilizado. Aunque yo recomiendo tener un segundo color, que en este caso va a ser el morado, porque va a hacer juego con el documento o con las etiquetas que ya te he mencionado. Y entonces, como puedes ver aquí, tengo subrayado en color morado, porque encontramos que el análisis que se hizo estadístico dio esta significancia o dio este resultado. Y eso me sirve a mí porque entonces en mi discusión voy a comparar este documento con el mío y ver si son similares, si hubo diferencias o por qué hubo diferencias. Y al final se me hace muy práctico ponerlo de color morado porque es el mismo color que tienen las etiquetas que acabamos de poner. Como te podrás dar cuenta, al final todas estas cosas que te voy mostrando ayudan y me sirven a tener una mejor organización. Y en el momento en el que necesite buscar información que ya tenía, una cita, o estar escribiendo después de un tiempo, no voy a tener que leer los 200 PDFs que descargué, sino de uno por uno puedo ir viendo Ah, mira, este lo usé para la discusión porque tiene color morado. Ah, mira, este ya lo usé demasiado, entonces no. O, ah, mira, este era de tal tema, entonces tiene que estar en tal carpeta. Y al final eso me ayuda muchísimo a no perder tiempo. Ahora vamos a hablar del dispositivo que me salvó la vida durante el tiempo de hacer investigación. El iPad que, como te mencioné, es un iPad Air de cuarta generación con su Apple Pencil. Seguramente te preguntarás, ¿y por qué es tan útil o para qué lo podría utilizar? A ver, convéncenme. La realidad es que aquí tengo todo sincronizado porque tengo la nube de iCloud donde lo que está en mi computadora está en el iPad de manera directa. Entonces, todos los artículos que ya tenía, que había puesto en color verde o que estaban en color amarillo o subrayar de color morado para el tema de la discusión, era muy fácil tenerlo en el iPad. Y como te mencioné, lo puedes llevar a todos lados porque no es nada pesado, no es estorboso, está súper práctico. Te puedes ir a un cafecito, al parque, en tu casa, en casa de un compañero, a estar leyendo y subrayando al mismo tiempo. Y una de las ventajas principales que yo le vi a tener el iPad como compañero es que con el Apple Pencil te permite hacer anotaciones en los PDFs. Y en ese sentido yo puedo ir poniendo, por ejemplo, en algún PDF, esto podría ser útil para la descripción, esto podría ser muy útil para la introducción. Este punto creo que justifica esta parte que estábamos buscando. De aquí podría buscar al siguiente autor. Y entonces, cuando yo regresaba a los PDF, veía las notas que había puesto y era muy sencillo saber qué paso seguir en lugar de tener que volver a leerlo una y otra y otra y otra vez. Además que incluso en algún apuro, cuando me tocó una revisión en la escuela, me acuerdo que solo llevaba el iPad porque se me había olvidado la computadora y desde ahí pude presentarle con la aplicación de Word a mi asesora cómo iban los avances y cómo estábamos trabajando. Así que sí, definitivamente esto no es una necesidad, pero sí tira un montón de ayuda cuando estamos haciendo investigación. Por último, en este video te quiero mostrar algunos consejos al usar Word que te pueden salvar muchísimo el momento de estar haciendo tu tesis. Porque creo que hay dos cosas con las que nos damos de topes en la cabeza cuando estamos haciendo investigación. El primero, no guardar a tiempo toda la información y entonces se va la luz, se va el internet o pasa algo y entonces pierdes tu información y tus dos horas de escritura que seguro te costaron un montón de trabajo, los perdiste de a gratis. Entonces hay que hacerse la costumbre de estar guardando o tener el autoguardado prendido en caso de que pueda pasar alguna de estas emergencias. Y otra de las cosas que más nos da de topes cuando estamos haciendo investigación es el tema de las citas. Independientemente de si te lo pidieron en APA o en algún otro formato, estoy seguro que estás harto o harta de tener que recordar cómo es la estructura y si se te olvidó citar en un párrafo o si se te olvidó poner la cita con la referencia en la bibliografía. Entonces Word tiene una función que creo que es bastante útil para que esto no nos vaya a pasar. Entonces rápidamente lo que vamos a hacer es entramos al documento de Word y como podemos observar tenemos estas pestañitas que usualmente la gente no toma en cuenta más que insertar tal vez o diseño. Nos vamos a ir a la pestaña de referencias y vamos a encontrar que hay muchas cosas que picar pero vamos a centrarnos en esta zona de aquí. ¿Correcto? Entonces primero vamos a definir qué tipo de bibliografía necesitamos, cuál es la que nos pidieron para la tesis o para la investigación que vamos a realizar. En este caso lo vamos a dejar en APA y primero vamos a darle en este botoncito aquí que dice insertar cita. Le damos clic y en la parte superior izquierda podemos observar cómo dice tipo de origen, es decir, de dónde estamos obteniendo la información o de dónde vamos a plasmar la cita. Y nos viene una serie de listados que pueden ser muy útiles. Libros, sección de un libro, artículos, periódico, conferencia, sitio web, grabación de sonido, películas, entrevistas, etc. Entonces viene bastante útil porque así nos va dando una idea por ejemplo si cambiamos de libro a documento en sitio web vemos que entonces los campos se van cambiando o por ejemplo si ponemos artículo de revista que yo supongo que es el que más vamos a usar porque hay revistas científicas. En este caso nos vamos a encontrar con la primera parte que es el autor, le vamos a dar clic en editar y vamos a insertar los apellidos. En este caso vamos a poner el apellido de la persona que vayamos a citar. En este caso vamos a poner ejemplo, ejemplo y a partir de ahí pondremos su primer nombre que es Susana y su segundo nombre si tiene o no tiene. Le damos en el botoncito de más abajo a la izquierda y lo habrá añadido y así con cada uno de los autores. Entonces los va a poner así. Tú pones el título, ejemplo de documento investigación. En la revista vamos a poner el nombre de la revista. En este caso me lo voy a inventar. En el año 2023, páginas de la 15 a la 29, ¿correcto? En este sentido le ponemos aceptar y nos lo va a poner automáticamente en el documento. Entonces si yo por ejemplo a la izquierda pongo en este sentido borro esto y pongo ejemplo de texto y vamos a copiarlo y pegarlo para hacer un documento más grande observaremos que entonces después de rellenar todo esto, por ejemplo tendríamos que insertar la bibliografía. Entonces le damos en citas y ya está guardada esa que llenamos aunque ya la borramos el documento. Le damos doble clic y la va a insertar de manera directa. ¿Por qué es muy útil esto? Porque al final si hacemos esto que les comentaba de poner un documento varias veces pues nos va a facilitar llevar un control de cuántas veces lo hemos puesto y que sea mucho más fácil citarlo. Para que al final, si se dan cuenta, tenemos un botón que dice bibliografía y le damos en insertar bibliografía y automáticamente la va a ir poniendo. En cuanto tú pongas una cita, te vas a la sección de bibliografía, le das en el botoncito azul, actualizar citas y bibliografía y le va a ir poniendo adecuadamente en todo cuento para que no tengas que preocuparte de haber citado o no una parte de tu texto. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó me ayudó muchísimo que te suscribas, le des like y comentes cuál fue tu truco o tip favorito y también, por qué no, pláticame cuál es tu tema de investigación o qué es lo que estás haciendo para poder graduarte de tu licenciatura, maestría y o doctorado. Sería padrísimo poder leer en los comentarios un poquito de qué es de su vida para poder conectar más entre nosotros. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video en este tu canal de YouTube, ChavaDV. Prende la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a subir próximamente. ¡Hasta la próxima!